En Podemos Euskadi seguimos creciendo y consolidando nuestra presencia en el territorio y hoy tenemos la alegría de inaugurar nuestra sede en Gallaca, nuestra sede número 21. En Podemos Euskadi tenemos una vocación clara por tener presencia a pie de calle y por eso nos esforzamos mucho en abrir este tipo de locales, locales que no son de quita y pon, no son sedes electorales, sino que queremos que tengan un carácter permanente que nos permita tener un contacto directo con la ciudadanía, con nuestras vecinas y vecinos. Queremos tener la oportunidad de escuchar de primera mano cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus propuestas y sus ideas también para poder construir un proyecto municipalista. Sabemos que durante los próximos meses otras fuerzas políticas van a hablar de todo, menos de cuestiones municipales, menos de los problemas que afectan real y directamente a las personas, pero nosotros sí tenemos una vocación claramente municipalista y sí queremos hablar de cuestiones que afectan a nuestras vecinas y vecinos en el ámbito más local. Por eso queremos hablar de cuestiones como políticas de empleo también a implementar de los municipios, cómo mejorar la igualdad a nivel municipal, cómo luchar contra la burbuja del alquiler inmobiliario que está dificultando algo tan básico como es el acceso a la vivienda a nuestras vecinas y vecinos, principalmente a los más jóvenes, cómo combatir el aumento de la tarifa eléctrica, cómo hacer en nuestras ciudades y pueblos unos lugares más amables, más accesibles y más sostenibles. Y bueno, pues ese es nuestro proyecto que sabemos que es ambicioso, que es un gran reto, pero no nos da bien afrontarlo. Somos muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, somos conscientes de que somos la única fuerza política en la oposición que prioriza las cuestiones sociales, que prioriza la igualdad, somos la única fuerza política que realmente planta frente al PNV y sus políticas regresivas. Somos conscientes de que somos el único partido de izquierdas que queda en el país capaz de afrontar o de combatir las políticas regresivas del Partido Nacionalista Vasco. Hablando de las elecciones, no sé si el acuerdo con Esquerra y Chayekoy está completamente cerrado y el nombre de la marca también. Todavía no tenemos el acuerdo completamente cerrado, quedará todavía muchas etapas por abordar, pero estamos bastante cercanos de cerrar un primer acuerdo en torno al nombre de la marca y a las líneas generales de la coalición. Es claro y todo el mundo sabe que las tres fuerzas políticas tenemos voluntad por extender la coalición que ya tenemos en el Parlamento Vasco, como el Carriquín Podemos, a los ámbitos rural y municipal y estamos trabajando para concretar los últimos flecos de este acuerdo. ¿Los flecos los puedes contar un poco? Bueno, principalmente podemos concretar el nombre, que como digo, a nosotros nos gustaría extender una marca ya consolidada contra la historia del Parlamento Vasco, como es el Carriquín Podemos, y luego acuerdos, el resto de detalles de distribución, de funciones, de pesos, tanto a nivel foral como a nivel municipal. En este último nivel municipal también serán las militancias de los municipios quienes tendrán que determinar y concretar los últimos detalles. ¿Respecto a las primarias? ¿Cuándo se van a celebrar? Bueno, sí, nosotros tenemos efectivamente primarias para elegir nuestros candidatos y candidatas, tanto municipales como forales. Las primarias para forales serán durante el mes de octubre, y las primarias para municipales serán en el mes de enero. ¿Con respecto a lo que son los carácter de listas, ¿se descarta la presencia de independientes, por así decirlo? Bueno, nosotros ahora apostamos por un modelo de coalición en la que sean los partidos políticos a través de los mecanismos de elección de cada partido político quienes configuren las listas electorales. No descartamos nada, pero sí que consideramos que el proceso debe ser más basado en primarias de cada partido político para elegir las personas. En un principio no hay una persona independiente que tengamos en mente. Hablando de nuevo estatus, ayer las formaciones políticas me hubieran dejado un poco claras cuáles son los puntos de partida desde Podemos. Bueno, nosotros creo que hemos dejado claro que tenemos un proyecto de país para Euskadi basado fundamentalmente en lo social y la lucha por la igualdad. Nosotros seguimos en esa posición, en ese planteamiento, un proyecto inclusivo. Y en ese sentido, bueno, pues estamos ahora entrando en una nueva fase, que es la de que entren a trabajar un comité de expertos. Nosotros, bueno, nos ha sorprendido distemente comprobar que somos la única fuerza política que ha propuesto una mujer para este comité de expertos, Arantxa Lizondo. Y vamos a, bueno, hemos ya de hecho registrado un escrito solicitando a otras fuerzas políticas que propongan nombres de mujeres para el desarrollo del documento articulado de algo tan fundamental como es un posible futuro estatuto que va a regir la política de este país. Creemos que las mujeres tienen que tener un papel fundamental en el desarrollo de este documento. Desde H. Bildu ayer se dejaba claro que hay principios que deben de ser inamables y se considera que los derechos sociales solo se van a poder conseguir de ser inamables. Bueno, como ya hemos dicho, nuestra postura es diferente. Nuestra postura es priorizar sobre todo los derechos sociales. La cuestión del debate territorial nos parece importante, pero nosotros ponemos foco más en blindar los derechos sociales, en que tengan una base presupuestaria, en garantizar políticas de igualdad reales y activas y creemos que ese es el medio principal y fundamental para conseguir que las políticas que se desarrollen en Euskadi mejoren la vida de las personas.